En la clínica Laura Daniela de Valledupar se encuentra Antonio Radacorso, quien fue apuñalado en un acto de intolerancia en el municipio de Codazzi. A la clínica Laura Daniela de Valledupar fue trasladado Rafael Antonio Radacorso, quien la noche del sábado fue herido a puñal en el municipio de Agustín Codazzi, en una presunta riña en la que hasta el momento las autoridades desconocen detalles, ya que la víctima estaba en estado de embriaguez y asegura no recordar nada. Radacorso, quien presuntamente es habitante de condición de calle, presenta una herida penetrante en el brazo derecho con lesión de arteria homeral y shock hipovolémico. Inicialmente fue atendido en ser multisalud de Codazzi, pero ante la gravedad de las heridas fue remitido al centro de salud de mayor complejidad de esta capital. Manifiesta el personal médico que la víctima se encuentra bajo los efectos de bebidas embriagantes y no recuerda nada de lo acontecido, reportó a la Policía Nacional, cuyo personal inició las investigaciones para determinar las causas del hecho. Se conoció que al parecer los familiares de esta persona residen en el barrio Santillana de Codazzi.